La Federación de Asociaciones de Orihuela Costa, FAOC, emitía este miércoles un comunicado para lamentar que el proyecto TUSI no contemple inversiones para el litoral. Una vez más, Orihuela Costa queda marginada de la política de inversiones municipal que, con la aportación de esta importante línea de ayudas, podía haber ayudado a resolver largos años de carencias, manifiestan desde la FAOC. En primer lugar, han felicitado públicamente al Ayuntamiento de Orihuela y a todos los oriolanos por haber accedido, en competencia con un buen número de municipios españoles, a las ayudas de fondos TUSI. Dentro de los objetivos de estos fondos se encuentra el superar los retos derivados del cambio climático y demográfico. Así, desde el colectivo afirman que la costa oriolana presenta graves carencias derivadas de estos dos factores. El tejido asociativo de la costa cree que esta discriminación negativa hacia el litoral en los fondos TUSI viene a sumarse a la que, desde largo tiempo, viene practicándose por los sucesivos ejecutivos de la corporación. Vuelven a reiterar que este sector del municipio es el que aporta mayor cantidad económica a las arcas municipales, más del 60%, afirman. Y que esta aportación no se materializa en servicios e infraestructuras. Entre las iniciativas que la Federación Costera hubiera solicitado dentro de estos fondos TUSI, se encuentran actuaciones como la terminación del paseo marítimo desde Milpalmeras hasta Punta Prima, una red de autobuses para conectar casco, pedanías y costa, y canalización de pluviales en zonas donde deben ser separadas de la red de alcantarillado. Han realizado un llamamiento al equipo de gobierno y especialmente al alcalde Emilio Vascuñana, para que en los presupuestos del 2017 y sucesivos años, se aprueben inversiones en la costa que compensen a las que van a realizarse en el marco de los fondos TUSI en el casco de Orihuela, ya que son tan necesarias o más que aquellas. Gracias. 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 Gracias.